Yo, yo, vivo en un lugar no muy distinto al tuyo Que me llena de vergüenza tanto como de orgullo Donde tu vida peligra cada segundo Otro rincón olvidado del mundo Antes de que cante el callo empieza la jornada Los primeros en salir a las 4 de la mañana Cuando vuelven a casa la luna está acomodada Trabajan de sol a sol y no alcanza para nada Y así es normal vivir con el alma amargada Y andar por la calle con la cara tan alargada El smoke de los coches dejó la ciudad nublada Y olvidamos que había estrellas que brillaban Después de ellos vienen los estudiantes Buscando un buen camino pa' salir adelante No sufrir esas carencias que pasaron antes Y salir del agujero del que son habitantes A esa hora ya abrieron los comerciantes También se pusieron todos los puestos ambulantes Tipos elegantes detrás del volante Y el transporte con su plaga de asaltantes En calles y avenidas todos van con prisa Parece que cobrarán multas si alguien hace una sonrisa Los únicos contentos son los limpia para prisas Pero no es felicidad, es la droga que utilizan Y es que la vida da heridas que no cicatrizan El asfalto recoge los sueños hechos Solo es otro día en la ciudad Donde todos tienen una historia que contar Bienvenido a mi barrio Bienvenido a mi barrio Es el valle de los reyes sin coronas Bienvenido a mi barrio Bienvenido a mi barrio Bienvenido a mi barrio Bienvenido a mi barrio Cuidado, el coyote apriento que depurará Mira, mira, mira nada más cuánta gente Todos con mentes y rostros diferentes Cuántos de ellos eran locos dementes Y que otro porcentaje elabora de delincuentes Hay un tipo que deja a su hijo en la guardería Y luego baja a la terracería a vender porquería Ajá, dinero rápido con su mercancía Lo que ganas de quincena y lo saca en mediodía Pero ese camino solo lleva a la cárcel Va a caer en tentación y pipir para drogarse Luego de meterse no hay como escaparse Los que intentaron liberarse en paz descanse Por eso no le creen lo que usted está cantando Saben que es mentira y que solo está jugando Porque el que de verdad es malandro No tiene tiempo para andarlo platicando El más callado resulta ser el más loco Y el más hablador la verdad hace muy poco El código de calle, respeto y honor Debes de ser astuto, te come el depredador Es tanto el nivel de inseguridad que con seguridad Junto a tu casa hay una casa de seguridad Pero a pesar de toda la tempestad Me ha regalado los momentos de mayor felicidad Conocí la amistad, aprendí de lealtad Que no hay nada más valioso que salud y libertad Por eso nos sentimos dichosos al despertar Y cada día es una fecha hecha para festejar Hogar, dulce hogar, tus paredes me abrazan Tu bullicio me pierde en las masas Este es mi barrio, mi cuna, mi raza Anda, pasa, siéntete como en tu casa Bienvenido a mi barrio Bienvenido a mi barrio Bienvenido a mi barrio Es el valle de los reyes sin corona Bienvenido a mi barrio Bienvenido a mi barrio Cuidado, que coño te hambriento te depura Por eso no le creen lo que usted está cantando Saben que es mentira y que solo está jugando Porque el que de verdad es malandro No tiene tiempo para andarlo platicando Es el valle de los reyes sin corona Cuidado 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 Que coño te hambriento te depura Cuidado Que coño te definitivamente Por eso no le creen. Que a cabo de lo que usted Selecte Cato Que lo que usted walka Por eso no le creen Gracias por ver el video.